El caballo ha sido un animal de mucha importancia en la historia de la humanidad. Hoy día sigue siendo importante y de mucho valor. Sergio, que ya nos acompañó en anteriores programas, nos cuenta un poco sobre este hermoso animal, el caballo criollo colombiano. Sergio, esta historia del caballo con el hombre ha sido muy prehistórica, vienen de la mano como buenos amigos. Castelo, sí, realmente el caballo ha acompañado al hombre desde tiempos muy remotos, inicialmente como fuerza laboral y como un compañero de trabajo. Y ha evolucionado tanto la compañía del caballo con el ser humano, que ha tomado diferentes modalidades deportivas, disfrute, en fin, el caballo es muy, muy, muy buen compañero del hombre, siempre, siempre ha estado muy ligado. Bueno, bienvenidos a nuestro programa nuevamente con nuestro amigo Sergio, un fanático emocionado por los caballos. Nuestro tema de hoy, los caballos criollos colombianos. ¿Por qué criollos, sabiendo que hay tanta clase de caballo, razas más bien? Sí, Castelo, mira, razas de caballos hay muchas y esto va también ligado a las diferentes ubicaciones geográficas. Pero el caballo criollo colombiano es una raza que evolucionó a partir de caballos que habían acá en la colonia, con la llegada de caballos españoles, portugueses, logramos tener una raza autóctona y propia, que es patrimonio colombiano, que es el caballo criollo colombiano. ¿Se puede decir que en Colombia hay un origen y una cosa muy nativa desde esa raza criolla? Sí, sí, claro, Castelo. Inicialmente los caballos criollos que habían acá en Colombia eran caballos para trabajo, para labores de campo, pero con la llegada de los españoles y sus caballos, de los portugueses y sus caballos, incluso también tenemos influjo de razas como los pura sangre ingleses, se fue perfeccionando una raza de caballo que es el caballo criollo colombiano, que es una raza única y muy apetecida con unas características maravillosas que es muy conocida a nivel mundial. Sergio, ¿se puede decir o comparar de que el caballo también, así como en la ganadería, los criaderos hacen eso para ir cuidando de esa genética de esas razas? Claro, Castelo. En los animales y especialmente en los bovinos y en los equinos se cuida mucho la genética, se buscan características deseadas y por eso hemos logrado perfeccionar también nuestra raza del caballo criollo colombiano y es una raza que es muy admirada y muy apetecida a nivel mundial. Entonces es un mercado bien fascinante de quienes les gusta porque de acuerdo para la necesidad consigues esa raza. Claro, el caballo criollo colombiano es un caballo de mucha capacidad atlética, de una disposición única para el trabajo y con una suavidad en sus andares y una elegancia y una armonía en sus andares que lo hace único a nivel mundial. Y me atrevo a decir con el respeto de quienes tienen caballitos de toda clase, pero mal dicha lo que decimos que es etáparo, pero mal cuidado, sí o no, porque también es un caballo especial. Claro, claro, Castelo. También eso depende, como vos decís, el desempeño de un caballo y su capacidad atlética y su desarrollo también depende mucho de los cuidados, de la alimentación desde sus etapas tempranas. Si un potro no le damos una buena alimentación, muy probablemente va a crecer con déficits articulares, déficit de calcio y no va a poder desarrollar su capacidad atlética y estructural. Sí, porque los caballos, como tú dices, se los preparan sea para monta, para trabajo, para exposición. Claro, sí, Castelo. Bueno, y todo esto, ¿cuáles jalonan más en el mercado? Castelo. En el caballo criollo colombiano tenemos diferentes modalidades de andares o de movimientos que se diferencian a la vista y al sonido que ellos producen. Entonces tenemos el caballo de paso fino, que es uno de los más conocidos y más apetecidos a nivel mundial. Tenemos los caballos trotones galoperos, tenemos los caballos trochadores galoperos y tenemos los caballos trochadores puros. Todas esas cuatro modalidades hacen parte de la misma raza que es nuestro caballo criollo colombiano. Esto, que son entrenados de maneras muy distintas. Ha cambiado mucho esto de cómo entrenarlos, porque recuerdo con mi papá en Río Nari, metían el caballo hasta llegar aquí y los entrenaban en el agua. Sí, a un castelo se conservan muchas de esas técnicas antiguas, pero ya más depuradas. En los criaderos grandes tienen incluso piscinas para desarrollar esa capacidad atlética del caballo. Y cambios, los que usted quiera, hemos ido aprendiendo mucho. Antes de pronto, por desconocimiento, había un poco más de maltrato con los caballos. Ya hoy estamos hablando de una doma racional, que es una doma basada en el respeto y en la tranquilidad del caballo. Hablemos de raza, ya hablamos como el tipo de entrenamiento y de... Pero, ¿hay muchas razas? Sí, de caballos hay muchas razas. Nuestro caballo criollo colombiano, del que estamos hablando hoy, el que nos congrega acá, es un caballo que tiene una mezcla de diferentes razas. Partimos de la base de los caballos criollos autóctonos de acá, de esta región de Colombia. Pero ya vinieron y se cruzaron con caballos españoles en la llegada de la colonia, caballos portugueses, incluso tenemos también un poco de influjo del caballo pura sangre inglés. Esta mezcla de estas razas de caballos fue conformando una raza pura, que es lo que llamamos hoy caballo criollo colombiano. ¿Cómo miden eso? ¿La pureza? La pureza. La pureza se mide, se pueden hacer barridos genéticos, pero desde la conformación corporal, desde el análisis de los movimientos, desde la conformación de la cabeza, de la boca, se puede saber cuando un caballo criollo es puro. ¿Y para qué va a servir? Bueno, y van siguiendo la línea porque ustedes le llevan base de datos en los criaderos, ¿no? Tenemos que tener trazabilidad del desempeño, del desarrollo, a qué edad se empezó el adiestramiento, cuándo culminó su adiestramiento. Es una tarea muy bonita y muy ardua a Castelo. Y más a los que le apasiona como a nosotros. Claro. Cada día viene cambiando tanto las características de estos animales como el trato hacia ellos, ya que antes el trato era más tosco. Ahora, un verdadero caballista lo que le da es amor a su equino. Sergio nos cuenta cómo se alista un caballo criollo colombiano. Bueno, Sergio, entonces contémosle a la gente cómo realmente se alista un caballo para montar. De hecho, hablando con el compañero de ustedes, Mario, ¿se puede decir que en todas partes se alista un caballo así? Eh, Castelo, sí. Cada cual tiene su secuencia y sus particularidades a la hora de preparar un caballo para montar. Pero, básicamente, los componentes son los mismos. Listo. Entonces, explicámosle las partes y cómo se hace. Claro, bueno. Lo primero que hacemos nosotros es cepillar, cepillar el pelo del caballo para quitar todos esos residuos que tienen ellos de viruta, de polvo, de partículas que puedan molestar a la hora de montar el caballo. Luego procedemos a rasquetear, que es eliminar el pelo muerto, el pelo que va mudando el caballo. Luego procedemos a poner el cabezal, ponemos la alfombra, ponemos la silla con su pechera, su cincha. Luego se pone el freno, la rienda, se aprieta la cincha y ya se procede a montar el caballo. Me decías que hay unos que tienen las pecheras y los otros el amarre atrás, ¿es importante también eso? Castelo, mira, realmente la grupa, los tiros, los componentes traseros de la silla se utilizan más para caballos de trabajo. Estos son caballos criollos de disfrute, de exhibición, de exposición y de cría, entonces ellos no necesitan tener componentes de amarre. Muy bien, también observaba ahí en la bodega los distintos frenos de los caballos. Sí, Castelo, existen diferentes tipos de frenos, de acuerdo a la conformación ósea de la cabeza del caballo, de acuerdo a la conformación de su nuca y de acuerdo también a su herencia, se utilizan diferentes tipos de frenos. ¿Esos caballos se enseñan a esos frenos porque hay unos que tienen paleta, otros sin paleta? Sí, Castelo, precisamente. Hay unos frenos que tienen bocado, otros frenos que son tipo barra, hay otros frenos que son tipo filete y también la palanca o las patas del freno que llamamos nosotros tienen diferentes formas y diferentes funciones. ¿Y cómo sabemos que ese caballo va con ese freno? Castelo, eso se va adquiriendo con el tiempo y con la experiencia. Uno por herencia, cierto, si a los padres del caballo les ha gustado utilizar un freno de pala, lo más probable es que esos caballos vayan a tener que utilizar un freno de pala también. También la conformación de la cabeza del caballo, de la nuca. Hay caballos de cuello más largo, otros caballos de cuello más corto, hay unos caballos de inserción delgada del cuello en la cabeza, hay otros caballos de nuca ancha donde se inserta la nuca en la cabeza del caballo el más ancho. Eso le va dando a uno una información acerca de qué freno debe usar. Bueno, Sergio, aprovechemos también después de esta buena explicación cómo se alista un caballo. Eso de tener caballos briosos, tranquilos, ¿cómo recomendaría a usted al empezar una monta? Castelo, mira, realmente la particularidad de nuestro caballo criollo colombiano, que es una raza única de caballo en el mundo, es que son caballos briosos. En esencia, el caballo criollo colombiano es un caballo brioso, pero muy noble. No se deben confundir brios con un temperamento malo del caballo. O nervioso. Exactamente. El caballo brioso es un caballo que tiene mucha disposición para el trabajo y mucha capacidad atleta. Pero este término, disculpa, brioso no quiere decir qué es temperamental, nervioso el caballo. ¿Qué es brioso dentro del término de los caballos? El brio en el caballo castelo es una disposición al trabajo y una capacidad atlética que tiene el caballo criollo colombiano. No se debe confundir con mal temperamento ni con nerviosismo. Hay caballos que pueden tener cierto temperamento, otros que pueden ser nerviosos, otros más tranquilos, pero el brio es algo intrínseco de la raza del caballo brioso colombiano. Es una disposición y una capacidad atlética bastante importante. En serio, me acuerdo que por ahí, usted que nació con esto desde niño, ¿tener nervios uno se lo puede transmitir al caballo? Claro, castelo. Muchos creemos que eso es un decir o algo coloquial, pero realmente como los caballos en la naturaleza son presa, ellos se comunican y tienen la capacidad de percibir desde una mínima vibración en el suelo hasta un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si la persona que se va a montar en el caballo está nerviosa, de una u otra manera el caballo percibe esos nervios. No es recomendable, pues. De todas maneras, siempre que una persona se va a acercar a un caballo por primera vez, va a sentir cierto grado de nervios. Eso también depende del entrenamiento del caballo, de la mansedumbre, del tipo de adiestramiento que vaya teniendo y de la madurez de los mismos. Hoy día, Colombia, además de producir excelente café y unas horquillas hermosas, también es reconocido por el caballo criollo colombiano, tanto por su estilo, resistencia y porte. Sergio nos cuenta un poco más sobre el tema. En Colombia, a nivel mundial, ¿tenemos fama con los caballos? Castelo, sí, los caballos colombianos le han dado la vuelta al mundo. Hemos llegado a diferentes mercados, a diferentes países y cada vez hay una afición más grande y una admiración más grande por nuestro caballo criollo colombiano. De hecho, hoy lo consideramos un patrimonio. Que bueno, pero bueno, personalmente te voy a contar algo con lo que he vivido yo poco o mucho. ¿Y tú qué opinas? Porque cuando hacen esos encuentros tan grandes de caballo, ellos no se estresan, hay un mal manejo de ellos. O hay gente responsable, pero las cabalgatas como tal, que las están reglamentando, ¿qué? Porque para mí, personalmente, se ven cosas tristes en esas cabalgatas. Castelo, ¿qué te puedo decir yo? Desafortunadamente, donde hay aglomeraciones, donde hay licor, a veces el comportamiento de la gente no es el mejor. Pero sí te puedo decir algo. Esas manchas o esos pequeños lunares que se presentan son de personas que ni tienen que ver, ni quieren, ni conocen de caballos. Irresponsables. Simplemente salen a la aglomeración y a tomar licor. Pero te puedo decir que las personas que somos caballistas, queremos, cuidamos y amamos y velamos por el bienestar de nuestros caballos. Sí, porque las cabalgatas se ven bien bonitas y lo hacen con unos objetivos buenos. Pero sí, he visto que le tiran hasta licor a los caballos, esos bafles, retumbamos. ¿Todo eso estresa? Sí, castelo. Realmente el caballo criollo colombiano es un caballo, a pesar de su frío, son animales que son muy dóciles. En cuanto a ruidos y eso, o aglomeraciones de personas o de caballos, ellos no tienen problema. Pero sí, lastimosamente, hay personas que con el licor no se saben comportar. Y esos son los pequeños lunares que hacen que las cabalgatas de pronto a veces se conviertan en situaciones o hayan situaciones desagradables. ¿Y sabes que de pronto vayan reglamentando esto? Porque también entran a los parques y todo ese mundo de animales ahí, cabalgando para accidentes y todo eso lo pueden reglamentar. Castelo, de hecho, yo soy un convencido de que no debemos acabar con las cabalgatas, pero sí debemos reglamentarlas. Claro, claro. Una muy buena opción sería carnetizar o identificar a las personas que realmente son caballistas y las personas que realmente están preparadas para conducir y pasear un caballo. Bueno, Sergio, usted me cuenta que desde muy pequeño eso viene de sangre, me imagino. Sí, Castelo. Esto es una tradición que adquirimos de nuestros padres y a la vez ellos la adquirieron de sus padres. Yo desde que tengo uso de razón he tenido contacto con los caballos. Estos criaderos todos se van conociendo para ir mejorando cosas y cuidados de ellos. Castelo, mira, yo conozco muchos amigos y muchos criaderos porque de eso se trata también este compartir y este mejoramiento genético. Todos nos conocemos y compartimos material genético. Yo quiero reproductores de otros criaderos para mejorar características de mi criadero. Y a su vez otros criaderos también quieren características de mis reproductores para mejorar su genética y sus criaderos. ¿Los criaderos también se especializan? Claro, claro, Castelo. Nosotros por lo menos nos especializamos más en los andares diagonales que son el trote y galope, la trocha y el galope y los trochadores. Hay criaderos que solo se especializan en caballos de paso fino. Eso también va mucho de la mano del gusto personal. Ahora también estamos viendo la vaquería que es tan bonita. Sí, Castelo. También está muy en boga el tema de la vaquería y de los caballos para manejo de ganado. Manejo de ganado que siempre ha existido en algunas regiones de Colombia, pero también los tienen que alistar para esto. Se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando y se han ido perfilando unos cruces y unas razas para el manejo de esos ganados. Sí, se sabe que el mundo de los caballos es inmenso, pero hay que tener pasión como cuando tenemos pasión por otras cosas, ¿no es cierto? Claro que sí, Castelo. La base de esto es la pasión y el gusto. ¿Hay unos cuidados importantes de alimentación de acuerdo a las razas? Castelo, sí. Pero hablando del caballo criollo colombiano, las bases de alimentación son muy estándar. Muy parecidas. Muy parecidas. Los caballos tienen un gran requerimiento de fibra y esto lo logramos con forrajes, sea pastos frescos o enos. Ellos también tienen unos requerimientos de calcio, de proteína, los cuales se suplementan con granos. Y además, como nuestro caballo criollo colombiano tiene una exigencia y un comportamiento atlético tan fuerte, también hay que estarlo suplementando con minerales, oligoelementos, vitaminas. Sergio, es increíble. Bueno, hemos hablado de la genética del ganado contigo, pero es increíble que en el caballo es más costoso. ¿Quién da esos precios? Y así es la pregunta. ¿Por qué es increíble algunos caballos tan costosos por la genética y el origen de dónde viene? ¿Quién da esos precios? Castelo, realmente te voy a contar algo coloquialmente. Nadie sabe el precio de un caballo. Al ser los caballos seres individuales y particulares y con personalidad, cada caballo tiene un temperamento, tiene una docilidad, tiene una belleza, tiene un desempeño atlético. Cuando se reúnen todas estas características deseadas en un caballo, nadie sabe lo que puede llegar a valer. Han habido caballos criollos, castelo, que pueden haber llegado a valer 3, 4 millones de dólares. Es increíble. Y también la procedencia. Claro, también la procedencia. De esa mamá, de ese papá. La procedencia, de dónde vienen, de qué linaje vienen. Y también que desarrollen esas características. Esto también depende mucho del manejo, desde la crianza, el adiestramiento. Tal vez en algún momento, hablando con personajes y contigo, también hablamos de que los caballos van siendo como un mal ejemplo cuando esa época de todo ese cuento de la mafia. De la mafia y de... No se puede comparar porque los caballos ahí están, sino que ha habido como, uy, caballos, criaderos, tal. Entonces, eso es una cosa como muy... Lastimosamente, Castelo es una mancha y es una idea errónea que las personas tienen. Porque, sí, hubo una época cuando estaban estos personajes, como tenían su poder adquisitivo, querían tener los mejores caballos y se volvió casi una competencia entre ellos. Pero te puedo decir, Castelo, que en el mundo de los caballos somos más las personas buenas que las personas malas. Claro, claro. Y son amigos de esos animales tan encantadores. Se nos va terminando el programa. No rinde, no rinde porque la televisión es así con el tiempo. Sergio, muchas gracias de verdad y esperamos que sigamos hablando de caballos. Castelo, muchas gracias a ustedes por tenerlos en cuenta y siempre bienvenidos. Esta es su casa. Sergio, muchas gracias a ustedes. También recuerden que estamos por YouTube, Día de Campo, CCM Televisión. Hasta otra oportunidad. Gracias, Sergio. Gracias, Castelo. Gracias, a ustedes. Es un tema muy amplio, ya que en sus ancas carga la historia de nuestro continente. Así, llegamos al final de nuestro programa, en el cual aprendimos un poco sobre este hermoso animal, el caballo criollo colombiano. ¡Suscríbete al canal!